Voy a revelar algo que nunca se ha hecho y no se le hace ético Pero tal como nunca fue ética la forma de conducirse en quemados por parte de Acábatelo y su árbitro Voy a revelar unos screenshots, unas fotografías tomadas de un chat Donde se ve una discusión entre los involucrados Voy a la primera, voy a Ortiz, le pone al hijo del ninja Que es el doctor de Acábatelo Así es, quisiste llorar a tus compañeras, ni por haber perdido, sino por tu traición El ninja contesta, ay, eso que Oye, ellas creían en ti, pero romper al aire la paella de Acábatelo Esa es parte de la pelea, ¿hay más screenshots que queremos ver? Yo tengo la otra versión Mira, ahí va el segundo, Humberto dice, se me hizo fácil, estoy chavo, solo tengo 22 años Comienza una serie de porras diciendo cielo azul, cielo nublado, cielo azul, cielo nublado Ninja Halloween ya nos había traicionado Y Goyo Ortiz, eso dijo güera, Goyo Ortiz después de, y eso te hace ser güey, estás, 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 estás Los 22 años, dice Los 22, claro, tu juventud Humberto contesta, primero acabaste con Ángel Castro Llevándolo, acábatelo y humillándolo Y ahora en contra de mí O sea, embarrando gente todavía, compañeros Yo creo que todo el rigor, todo el rigor de los chavitos y todo el rigor de las redes sociales Tiene que irse en contra de Gregorio Ortiz Recordemos que todos nosotros, todos, Gina, Ángel, sobre todo Miguel, todos somos plenos títeres Somos productos de la televisión Seguimos, seguimos órdenes que nos dan nuestros jefes, los productores Yo no creo que Gregorio Ortiz le haya ordenado al ninja que hiciera esa traición Señora, cuando Gregorio producía este programa, usted seguía órdenes de Gregorio, ¿verdad? Diga, ¿me vas a contestarte algo? Goyo me dice traicionero Traicionero es seguir, que te siga mandando mensajes diciéndote que quiere regresar a Viva la Vida Enséñame los mensajes Y él corre con el maracabato y le dice, yo amo, acabatelo Pero enseña los mensajes, no puede hablar por hablar No lo digo por ti, lo digo por él No, yo estoy de acuerdo contigo, pero ¿dónde están los mensajes? Y la verdad de lo que pasó, quemados 2014, ahorita la voy a decir No más, pero otro consejo es que no hagas mucho enojada, señora Pastel Porque enseñe ya la conozco enojada Todo esto polémico en un chat, o sea, tú no has hablado cara a cara con Goyo, ¿o sí? No, porque se me escondió Que fuerte Claro que sí amigos